¡Ay! 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 ¡Santésima Virgen del piso del maestro Hidalgo! ¡Un milagro! No marches, estos milagros no pasan ni en la rosa de Guadalupe. ¿Cuál milagro? ¿Cómo que cuál milagro? Se aplicó la de Lázaro, se levantó y andó. Anduvo, güey. Bueno, sí anduvo, güey, pero después agarró la onda. ¿Qué les pasa si yo puedo caminar? Lo que pasa es que las escalderas me fatigan mucho. Bueno.